18 de marzo 2022 Hoy preparé una bistec de solomillo de la tapa del solomillo comúnmente llamado Top Sirlong acá en el norte acompañada de unos frijolitos enteros, fritos mantequita de cerdo la falta de tostaditas dos duritos de chicharrón un experimento de papa papa asada acompañada de un condimento el rojo de guerra especies un tomate sobre una salsa verde cruda de tomatillo y chile jalapeño la carne está sazonada en agua con sal durante dos horas posteriormente exprimida todo el líquido que absorbe y luego frita el aceite aceite de cocina la tortillita y bien pues se ve bien mi cocina tiene muchos aromas ricos sabrosos y bueno pues lo vamos a acompañar con una morena que la quiero mucho un tequilita y este está haciendo sus pininos acabo de preparar estas verduras en vinagre son rabanitos rabanitos chile jalapeño en rodajas y zanahoria en rodajas los acabo de preparar en una semana o menos estarán listos para consumir porque lo hago en caliente con sus respectivas especies pimienta gorda ajo cebolla bien pues creo que hoy me rayé esto me va a caer muy bien ustedes gustan que tengan muy buen provecho